¡Mmm! De algo que se llama glucógeno. El glucógeno es una reserva energética natural del cuerpo y se obtiene de los hidratos de carbono. Es muy importante tener claro para los deportistas que esta cena de hidratos de carbono hará la diferencia a la hora de la competencia. Es decir, tendrá una reserva muy alta de glucógeno en músculo y en hígado. Y es por eso que se deben cenar carbohidratos. Eso es todo. Hasta la próxima. ¡Mmm!